Bueno, pues ahí está Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y Marta Erika Alonso, gobernador de Puebla, por el PAN. Ambos se dice que ahorita ya la información ya está muy aventajada, donde ellos perecieron en un helicóptero que se desplomó en el Cerro del Cacúa, ahí en Puebla. Pero algunos expertos políticos dicen que es un atentado, porque ellos peleaban ahí en la gubernatura y batallaron bastante, para que esté al tanto sobre esto, lo que pasó. El helicóptero y su tripulación cayó en el Cerro del Cacúa, eso es lo que se está ahorita informando en todos los medios de comunicación, para ver qué se obtiene sobre este incidente violento o atentado.